qué fue le pasó se le inundó su casa madre ya hundió la casa cuántas cuántas vivían en la casa 13 personas siete siete personas y a qué hora fue que se hundió a las siete de la mañana 7 de la mañana perdió todo y cuántas familias fueron afectadas ahí yo habíamos dos familias y que otros muchachos que sepaban a la orilla el río cuántas casas fueron dos casas las que se cayeron la mía la mía abuela que se cayó se hundió la tierra como que se sentó para abajo preparar los niños para aquel lado luego entonces me dice ella no ya mire me dice sólo esto pasa que cuando nosotros ya estábamos aquí y agua y si voy a llegar a unos amigos a decirles que no saliéramos de ahí entonces nosotros salimos la casa hacia un día para abajo se hundió si se hundió los estábamos sacando siquiera los papeles saquemos y nosotros pero tuvimos logros de que sacarlos los trapitos pero las comidas no nos sacamos nada nos activamos desde muy temprano estamos dándole respuesta a nuestro pueblo estamos actuando tres familias prácticamente tenemos algunos daños ya materiales pero gracias a dios no tenemos que lamentar más que ya una vida humana que se nos pierda de una familia la prensa el diario de los nicaragüenses